Hola, ma. Hola, mijito. ¿Cómo te fue en el cole? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Hay que pasar con mis amigos. Me muero, mijito. Pero diga algo más. ¿Qué hizo? ¿Qué aprendió? ¿Algo? Eh, solo conversamos y comimos un poco. Nada importante. Y bueno, ¿cómo van esas notas, ah? Eh, hablando de eso, me quedé en lengua. Ve, bruto. ¿Quién te crees que eres? Chistes de creer que es. Si estás quedado, te mando al colegio para que aprendas. No para que me andes debajo. Eh, no es para tanto, mamá. ¿Qué dijiste, ve? Ven acá, ven acá. ¡Au! ¡Ja! ¡No! Ya te he dicho que recuperes esas notas. Te he dicho que le digas algo a la profe Gaby. Escríbele. O algo. Pero nada, ni te interesas en eso. Solo te quedas ahí acostado en el celular. Pero lárgate, lárgate de aquí. Estás castigado. ¿O quieres que te faje de nuevo, ah?